aquí estamos aquí estamos mi gente aquí estamos en la llovedora de loma miranda mi gente aquí estamos en la llovedora de loma miranda mi gente miren qué belleza miren qué naturaleza más hermosa tiene mi país la llovedora le llaman aquí de loma miranda miren esa esos son manantiales ahí son esos son nacimientos de río desde esta loma mi gente eso no es de que cae un arroyo y arriba no es humana de la tierra de ahí mismo eso es un manantial no muchos manantiales que salen debajo de esa de esa de esa montaña mi gente miren el agua cristalina aquí está el agua cristalina esto ustedes no se lo podían perder así que el pescador con la boca le trajo este vídeo para ustedes la llovedora de loma miranda vamos a darnos un pequeño chapuzón ahí en ese río eso sí que eso está la nevera y eso no se sabe cuál está más frío si la nevera o ese o ese pozo miren qué belleza solamente aquí en república dominicana esto pertenece a la ciudad de la vega república dominicana todo el que quiera venir para acá contáctame ahí por instagram feliz josué 44 que le vamos a dar un tour para acá así que ya ustedes saben vamos a acercarlo para acá vamos a acercarlo miren otra chorrera ya miren otro ya cimiento allá mirenlo allá mirenlo allá la verdadera llovedora de loma miranda miren qué agua tan cristalina miren cómo se ve miren cómo se ven esa piedra ya ahí debajo esto es un vídeo 100% natural aquí no hay edición aquí no hay que corte de 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 nada esto es sin filtro mi gente esto es natural como me gusta hacerlo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a seguir viendo para acá este hermoso y maravilloso río guau mi gente pero compartan este vídeo mi gente a su grupo de whatsapp compartan el link ayúdenme mi gente compartan el link comenten vamos a seguir creciendo recuerden que esta página ama la naturaleza así que aquí estamos en la llovedora de loma miranda está se puede decir que una de las aguas más frías del país lo que es esta agua y la de agua blanca no se sabe cuál es más fría y con este calor que está haciendo imagínense lo bien que cae un buen baño ahí en la llovedora bendiciones bendiciones para cada persona que me está viendo y nada mi gente eso es todo espero que lo compartan disfruten el vídeo yo quería voy a tener que comprar un un como que le llaman un pedestal ahí un para poner el teléfono porque yo quería salir bañándome ahí pero no tengo que me grave el amigo mío el pescador está por allá abajo bañándose y no está conmigo aquí ahora déjame ver déjame ver yo quería que tú me grabar ahí para yo darme un chapuzón y aquí voy mi gente aquí voy mi gente a darle un chapuzón en la llovedora ahí está feliz josué mi gente ahí activo vean se está bañando en la llovedora aquí esto es esto esto es mi gente nada más es que hay que caminar mucho porque eso es medio de roma vengamos atravesando roma pero para ustedes nosotros siempre tratamos y hacerle los mejores videos aquí en el resto de los habitantes aquí está lo voy a ir yo me voy a dejarlo ver me voy a dejarlo ver me voy a dejarlo ver mira miren que lucha natural esto cae para allá arriba que esto cae en el medio de la montaña miren que belleza mi gente miren que belleza allá voy allá voy ahí está feliz josué el señor el gran pecador con la boca aquí estamos a protagón de aquí ahí está él ya ustedes saben activo activo mi gente ya ustedes saben ya ustedes saben Gracias.